Para Guadalupe Montoya, Ramiro Guzmán, El Uriangato. Hay unos ojos que sin me mirar, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Hay quien pudiera mirarse entre ellos, hay quien pudiera besarlos más. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten. Que hasta la vida daría por ti. Lejos del ángel, te adoro tanto. No tengo dicha, no tengo paz. No tengo vida, no tengo encanto. Me duele el alma de tanto amor. ¡Gracias! No tengoDC. No tengo paz. interpretando el acompañamiento, ¿no? Pero fíjate que es buen ejercicio estar atentos y percibir el pandero, la flauta, una guitarra que se sale o cuando está acorde, ¿no? La clave, las maracas. Si ponemos atención, nuestro oído puede registrar muchas cosas que no percibíamos porque no estamos acostumbrados más que a ver, no a mirar detenidamente, igual a escuchar, oímos, pero nuestro oído es selectivo, puede darse cuenta de todas esas intervenciones, como ahorita el tololoche de Isidro Castro.